Música Danza Kuduro, la mano arriba, siempre una sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, cuando solo empieza, duele la cabeza Danza Kuduro ¿Quién puede tomar la fuerza del mar que se mete por tus venas? Lo caliente del sol que se te metió y no te deja quieta, nena ¿Quién puede parar eso que al bailar te controla tu cadena? Y ese fuego que quema fuerte en tu ilento, todo un día en tu piel Bando una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te quites ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, mi alma es locura, para en la playa de un lado Que hay pánica esperado, quiero pedir Bando una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro Balanza, mi alma es locura, para en la playa de un lado Bando una mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Danza Kuduro La mano arriba, cintura sola, a media vuelta Danza Kuduro, no te canse ahora, que no solo empieza, mueve la cabeza Bando una mano arriba, cintura sola, a media vuelta